Ja ja, Africa State, DJ Yaday, el que todo lo pega, y kiri boy 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 boy, Lomzostro, cuando te veo me haces temblar, tu tienes algo que me hace volar De mi yo no te saco, saco, tu estas en mi, seras mia, juro nena, que como yo nadie te va a amar De mi yo no te saco, saco, muero por ti, tu sabes que yo estoy esperando ese momento, a que tu te decidas, a que yo sea el hombre de tu vida, para que por fin nena sea mi elegida Yo te amare, si me das una oportunidad, nena la voy a aprovechar, tu sabes que de ti yo estoy pendiente, y si me das balache mami Alfredito, Darleys, Juancito y el Boleta, Chiquiluki, OJR, Rafa, Rafa y el Johnny, cuando te veo me haces temblar, tu tienes algo que me hace volar De mi yo no te saco, saco, tu estas en mi, seras mia, juro nena, que como yo nadie te va a amar De mi yo no te saco, saco, muero por ti, nena decídete, que las ansias me estas matando, mami tu me tienes delirando Estoy que pierdo la cordura, y si no estas aqui, de seguro me llevaras a la luz de amare Si me das una oportunidad, nena la voy a aprovechar, tu sabes que de ti yo estoy pendiente, y si me das balache mami Sone Calmanate, atacando con los tigres de ritmo, Gary Piano, y DJ Louis Ray, este beat de en fin Africa State, jaja, vamos a botar la casa, se pega, se pega, se pega, long soft strike Nena llega, llega, dime que espera, yo quiero estar contigo hasta que me muera Decídete mami, tírame la plena, que yo a ti te quiero para amarte na' más Nena llega, llega, dime que espera, yo quiero estar contigo hasta que me muera Decídete mami, tírame la plena, que yo a ti te quiero para amarte na' más Yo te amare, si me das una oportunidad, nena la voy a aprovechar, tu sabes que de ti yo estoy pendiente, y si me das balache mami Nena llega, llega, dime que espera, yo quiero estar contigo hasta que me muera Decídete mami, tírame la plena, que yo a ti te quiero para amarte na' más Nena llega, llega, dime que espera, yo quiero estar contigo hasta que me muera Decídete mami, tírame la plena, que yo a ti te quiero para amarte na' más Te juro nena, que como yo nadie te va a amar, de mi yo no te saco, saco, muero por ti.